Te saludo, querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín. No, todavía no contactamos a René. Don Pepe Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Bien, pues te escucho, don Pepe. Mira, en el resumen de lo que pasó en esta entrevista entre los presidentes López Obrador y Donald Trump, me encontré dos frases ahí, que creo que van a sintetizar mucho de lo que ocurrió. Son dos definiciones de la diplomacia. Es el patriótico arte de mentir por tu país y de saber qué es lo que no debes decir. Es el pragmatismo, Joaquín, que finalmente es lo que hay en las relaciones entre naciones. Y en esta pasión de los partidarios, por decir que casi como si hubiéramos enviado el primer hombre a la luna y los adversarios que quieren ver en todos lados granos negros en el arroz, no se dan cuenta de que el presidente hace un reconocimiento de que sólo a través de un tratado económico neoliberal, neoliberal, Joaquín, es como va México a poder salir de la crisis económica que está empezando apenas. A ver, mira, yo lo voy a decir aquí. Yo no recuerdo otro viaje de un presidente mexicano a Estados Unidos que fuera seguido con tanto interés desde la forma en que se subió en avión comercial. O sea, tan visto y con un augurio negativo tan grande. Producto de la polarización que hay. O sea, la polarización te hacía que muchos no sólo auguraban, sino desearan que le fuera mal. Le fue muy bien, muy bien. Para aquellos que reclaman que si no se habló de la inseguridad, que si rápido y furioso, que si los migrantes, que si lo que quisieran. No, esta es una reunión de mandatarios donde priva la diplomacia y no iban a hablar nada de pleito. Fue un gran éxito de visita, un gran éxito para Marcelo Ebrard, para Marcelo Ebrard, que queda en este momento en los cuernos de la luna con Andrés Manuel. Y Andrés Manuel, a ver, se portó y dijo un discurso, pero digno. Creo que pone el ejemplo. Porque sí hubo un reclamo histórico, un reclamo sobre las diferencias, un reconocimiento a nuestros braceros, muy cuidadoso en las palabras, extremadamente cuidadoso. Como diciendo, reconozco que me ha tratado bien a mí y que a los mexicanos los trata cada vez mejor, sin decir que lo está tratando bien. Muy cuidadoso. Privó la diplomacia, cero fracasos. Hasta Trump se vio estadista, que ya es mucho decir, pero fue una buena reunión. Y dejó callados a muchos que querían que les fuera mal. Ya hay que regresar de repente a los asuntos domésticos, pero puede regresar de su primer viaje al extranjero habiendo callado la boca a muchos y diciendo le fue bien. Por cierto, el día de ayer fue un buen día para tres políticos mexicanos. Para el presidente, para Marcelo Ebrard, y para Javier Corral en Chihuahua. Corral no tiene nada que ver en lo de César Duarte. A ver, no, claro que tiene que ver. Es un asunto federal. Pero ve este asunto. Fue promesa de campaña, primero. Segundo, durante los primeros dos años de su gestión, últimos de Peña Nieto, se peleó permanentemente con la federación por no hacerle caso de los delitos que tenía ahí y de las pruebas que tenía. al grado de pleitos fuertes ante los habitantes de Chihuahua era una cruzada personal la que él tenía, que no soltó y no soltó. Tristemente, tristemente. Yo sé que esto ha estado. Cruzada personal. Y es que te lo digo. Cruzada personal. Pero ayer él se erige como cumplí promesa, aunque no haya sido un asunto de la fiscalía local. Pero él se erige como seguí, seguí. Claro, una cosa que se puede erigir en lo que quiera, Roy. Si es asunto de la fiscalía local. Sí. El asunto federal es el trámite de la extradición, porque se lo tiene que hacer la fiscalía. Pero el asunto de acusación es un asunto de la fiscalía local. Bueno, ¿y sabes cuál es la tragedia de esto, Juárez? La tragedia de esto es que en su obsesión de venganza de César Duarte, el gobernador Javier Corral se le ha dedicado nada más a eso, a perseguir a los adversarios. Y ahorita, te lo digo con conocimiento de causa, Ciudad Juárez está ensangrentado como le estaba hace diez años. Lo que habían logrado arreglar se echó a perder por el descuido de este sinvergüenza que con tal de cobrarse su venganza no le ha importado los centenares de muertes que están convirtiendo otra vez a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta de la República. Pues cuanti más, cuanti más, porque si tan mal está, ayer le dieron un puntito a su favor, ¿no? Sí, pero no, es un puntito a su favor desde la perspectiva de quienes hacemos comentarios. Sí, pregúntale a la gente que está padeciendo en Juárez, todos los, mi familia que viven en El Paso ya no van a Juárez otra vez, porque es peligrosísimo ir a Juárez. Ya estamos hablando de otra cosa. No, 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 estamos hablando de lo que ocurre con las venganzas políticas. Regresando a la gira del presidente, a ver, yo creo que, te digo, se están equivocando sus partidarios, no se dan cuenta que está corrigiendo, está enganchando a la causa neoliberal de un tratado comercial, el futuro de la república, lo cual me parece magnífico, porque no hay otra salida para México. Yo no creo que esté corrigiendo. De hecho, su ensayo, aquel que publicó sobre la nueva política, donde dice que el PIB va a un lado y hay que ver un índice de prosperidad o de bienestar, dice, nuestro desrecuperación se basa en dos aspectos. El primero era el consumo local, hay que dar programas sociales generando un consumo local, y dos, en la pata del Tratado de Libre Comercio que dependemos de las relaciones con Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo cambia ese discurso y ese tono de ayer con el discurso y tono del día con día. René. Sí, Joaquín, yo creo que el presidente al arribar, después de haber tenido éxito, difícilmente puede estar en contra de lo que dijo Roy y don Pepe, aunque matizaría muchísimo lo de Roy, será bienvenido a la realidad y bienvenido también después a los primeros tuits de Trump. Sí, misión cumplida. Pero la visita en mi punto de vista, Joaquín, son las dos campañas electorales, una rumbo a noviembre y otra en junio del año que viene. Entonces, es la doble agenda, los dos candidatos, los dos amigos, los dos presidentes, los dos jefes de campañas y los dos activos de sus propias campañas. El discurso, el mensaje, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador o Joaquín, es un discurso bien estructurado en su particular tono, estilo y contenido, pero con excesos y giros innecesarios, encendido agradecimiento y elogios, ¿sí? De la comprensión, respeto y amistad supuesta del presidente Trump para con nuestros paisanos. Hay el contramensaje que es una falsa afirmación que se contradice en los hechos y es insalvable esa contradicción de la realidad. Justo lo que el candidato y presidente ha hecho es lo contrario, ¿sí? Trump ha tensado, ha presionado, ha amenazado, ha chantajeado, ha perseguido y ha hostigado no solamente al gobierno y al presidente mexicano, sino a los trabajadores, nuestros paisanos y al pueblo mexicano. Perdón, perdón, perdón. Ese es un hecho incontrastable. A ver, permíteme, don Pepe. Mira, Joaquín, lo que pasa es que entre las naciones también por razones propias de cada nación de los intereses, en este caso los intereses de México, no podemos estar recordando los agravios. Nada más si porque si así fuera nunca hubieran los Estados Unidos rescatado a Alemania después de la segunda guerra o ayudado o ayudado a Japón después de la segunda guerra, ¿eh? O sea, hay que hay que matizar y tampoco sobreestimemos el peso de un presidente de México en las elecciones americanas. De acuerdo. No nos engañemos, no nos engañemos, no es cierto. Coincido con Pepe. Uno, los agravios también se tienen que hacer a un lado por el bien de la nación. Y entonces, si nos conviene, nos conviene y nos quedamos callados. Y el discurso fue suficientemente digno para hacer recordatorios sin reclamar el presente. Reclamamos pasados sin decir nada del presente. Pero, también coincido en que si se trata de quién gana más, creo que incluso gana más López Obrador que Trump. Trump no va a ganar mucho de votos para allá. Siempre hay que recordar, incluso es algo que tú, Joaquín, recuerdas permanentemente. Cuando un mandatario sale de su país y habla allá, está hablando para su país. Y entonces, el discurso de López Obrador en la Casa Blanca no era para Trump, no era para los estadounidenses, era para los mexicanos. Así tal cual. Eso que mencionan, lo insisto, Joaquín, eso no se contradice, tampoco se contradice lo otro que yo menciono. Ahora, no es que sea innecesario, es que ahí está. y uno de los valores simbólicos más importantes de nuestro presidente justo es el valor de sus dichos, el valor de su palabra, el valor de su discurso. Y querramos o no querramos lo está entregando. Y en una relación compleja, en una relación tan compleja, tan contradictoria, también hay que distinguir entre intereses privados, individuales y entre intereses de Estado. No, no, no. Ahora, permítame, déjeme terminar mi argumento. Pero por supuesto que es benéfico, empecé diciendo eso, ¿sí? Para misión cumplida tanto para el presidente mexicano como para el presidente estadounidense. Nada más que no podemos dejar de obviar ello, ¿sí? Yo, Joaquín, como escribiste en tu editorial y cito, Trump nunca ha sido un hombre decente con los mexicanos a los que ha denigrado, insultado, como dije, y ha perseguido y encarcelado y expulsado. Y eso no es ser respetuoso con nuestros paisanos. Ahora, yo lo estoy viendo también como ustedes desde el punto de vista pragmático y realista, pero no puedo dejar de decir la ofrenda y el gran spot que le ha regalado a Trump y bueno, eso tal vez pudo haber estado en las negociaciones para que Trump comunique y capitalice en el curso de acción de la campaña. La respuesta es muy buena la conversación, por eso están en el... Voy a un corte y regreso con la mesa, ¿no es? Por el que ha pasado sin don Pepe Fonseca. Y entonces, no es falta de transparencia, si quieres entrar, ahí están en la página, entra, busca, entra en el link, busca la llave, métete al cajón y saca la información, pero yo no la digo. ¿Por qué? Porque la prensa hace mal uso de esa, hace comparaciones incorrectas, lleva secuencias malas, eso creo que no es un problema del subsecretario, problema de la prensa, si lo quiere hacer mal, que lo haga mal y lo va a seguir haciendo mal, pero la información que se requiere o que es interesante, se debería de dar y no solamente decirnos que decreció el crecimiento, o sea, creo que es más normal decirnos ayer hubo tantos muertos y ayer hubo tantos infectados y por favor, leanlos bien. Pero a mí me dijo el doctor López-Gatell que lo iban a seguir dando todos los días. Sí, pero no en su conferencia, están puestos en la página por si quieres ir por ellos. Bueno, es absurdo eso. Pero pues sí me sorprende. Sí. Gracias, Roy, porque se me había hecho otra cosa a mí el doctor López-Gatell. Gracias, Roy. René, rápido, por favor, una conclusión rapidita. Sí, Joaquín, cuando te mencionaba, bienvenido a la realidad, el presidente, yo creo que regresa un presidente reposicionado, reloaded, rebobinado, hacia adelante con el control de esta narrativa y la disciplina que tuvieron y también lo que ha estado buscando, el control de la narrativa del caso a Yotzinapa, el control del caso Lozoya-Talman y lo que ahora se le presenta también en circunstancia con el caso de César Duarte, eso le permite reposicionar lo que ha sido uno de sus más grandes valores de comunicación que es lo que él ha llevado a cabo como una lucha constante en su epopeya, en su gesta y en su comunicación y en su propaganda que es la lucha anticorrupción contra la impunidad y ojalá sea también por hacer justicia. Muchas gracias, Joaquín. Saludos, Roy. Saludos a todos. Gracias, René Casado. Don Pepe Fonseca. Ahorita que dijo justicia, cada vez que dicen justicia, alguien dijo por ahí que cuando pides justicia lo que quieres es que te den la razón. Mira, en este caso creo que creo que que gana el presidente porque sigue adelante con su agenda de estar en la boleta sin estar, ¿eh? Ese es su objetivo y eso es lo que va está intentando lograr y Trump no pierde. Vean la lista de los empresarios americanos que estuvieron en la cena. Todos son empresas que ya tienen inversiones en México y van a invertir más y les van a abrir más. Por lo pronto ya le abrieron la cosa de almacenamiento de gas a SEMPRA que allí estaba el director en la cena de anoche, ¿eh? Bueno, una conclusión. Dos frasecitas nada más, Joaquín. Una que de Tom Goff, fue el escritor que dijo un progresista es un conservador que estuvo detenido y un conservador es un progresista que fue asaltado. La otra es para los radicales que todavía se mueven allí y que tratan de apoderarse de la cuarta transformación. Es de Lincoln, ahora tan admirado. no puedes otorgar la fuerza al débil debilitando al fuerte y no puedes ayudar al pobre arruinando al rico. Lincoln. Gracias, don Pepe. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, Roy. Buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles con la mesa número 700.